Amigos, este amiguito de aquí fue mi primer Funko por minutos Y ustedes han de pensar o se han de preguntar Gato, ¿y por qué? ¿Por qué empezaste con los Funkos? Mi amigo, quien se encargó de hacer estos diseños, de personalizar los Funkos La Plaza Ámbar Y ahí me quedé a ver con mi amigo que me va a entregar los Funkos Amigos, está horrible, ya empezó la temporada horrible de calor en Tuxla Amigos, así es, tenemos nuevo video, nuevo video en el canal Estoy bastante feliz de regresar, de tener un nuevo video, así es Estamos trayendo videitos nuevos para que ustedes estén divertidos toda la semana Hay como que unos maratones, pareciera que nos pusiéramos de acuerdo Y subimos video casi pegaditos para que ustedes tengan diversión para toda la semana Y si quieren se vuelven a repetir los videos Y se van a seguir matando de la risa con todos los videos Con los del Club, con los del CJ, con los de Somos Cacahuates Diversión para toda la semana asegurada Y amigos, el día de hoy les traigo un video bastante divertido Bastante especial para mí Les traigo unos detallitos a los chicos de Somos Cacahuates Y al tío Koki de Reto Jorgeis Como ustedes sabrán, yo soy fanático de los muñequitos Fanático de los accesorios Y he empezado mi colección de Funkos Que de verdad, le quiero agradecer muchísimo a mi amigo Mati Y a mi amiga Ale, que gracias a ellos Gracias a ellos, de verdad, muchísimas gracias Mati, muchísimas gracias Ale Que gracias a ustedes esta colección se empezó Y con los Funkos más, más chingones del mundo Vean amigos, este amiguito de aquí fue mi primer Funko Por minutos Estos fueron Ahora sí que, este sería como segundo y tercero Pero los dos son mi segundo Funko que tengo ¿Qué? Este de aquí, este Naruto precioso Me lo regaló mi buen amigo Mati Y este de aquí, Naruto en otra versión Y el buen Madara Me lo regaló mi amiga Ale De verdad, muchísimas gracias Gracias a ustedes Entonces, esta colección va a empezar Ya tenemos tres Y ustedes han de pensar O se han de preguntar Gato, ¿y por qué? ¿Por qué empezaste con los Funkos? O sea, ¿qué tiene que ver esto de los Funkos Con los chicos de Somos Caguates y Reto Cuergades? ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada Pues amigos, el día de hoy Yo voy a ir a recoger unos Funkos Como estos Un Funko como este Pero personalizados Amigos Estos Funkos van a ser personalizados Y hasta eso van a ser edición especial ¡Cállese y tome mi dinero! Porque son de los integrantes de Somos Caguate Y del buen Tío Koki de Reto Jorgeis El día de hoy los voy a ir a recoger Mi amigo, quien se encargó de hacer estos diseños De personalizar los Funkos de Somos Caguate Y de Reto Jorgeis Ya está a nada de llegar a una famosa plaza De aquí de Tux, la Plaza Amba A mí me queda como a 10 minutos caminando Pero la neta que el sol está muy muy cabrón Así que voy a tener que agarrar una combi Y caminar una parte Pero ya estoy bastante ansioso Estoy más que feliz de ir a recogerlos Porque ya quiero ver Ya quiero verlos Sin más que decir Acompáñenme a recogerlos Vean amigos Está horrible el tráfico Horrible Ya vengo acá caminando Ahí está La Plaza Ambar Y ahí me quedé a ver con mi amigo Que me va a entregar los Funkos Amigos, está horrible Ya empezó la temporada horrible de calor En Tuxla Y en todos lados Así que Ya es hora de irnos al río Vean el tráfico está horrible El calor está aún más horrible Me voy a quemar Soy moreno Pero me voy a quedar más negro Así que ya casi llegamos Ya casi llegamos Estamos en el momento perfecto Por fin está conmigo Mariano Ya aquí me entregó Ya los Las bolsitas Los Funkos personalizados De los chavos de Somos Cacahuates Y del buen tío de Reto Jorgeis La verdad que ya tengo muchísimas ganas de verlo Pero Pues le voy a decir que me muestre El que él quiera Pues aquí está el buen Mariano Aquí está Vean Aquí está Aquí está el de los chavos Ahí está Solo se pueden ver los dibujos Pero en sí no podemos ver aún los Funkos Y este es el que me hizo a mí personalizado No manches Vean amigos Ahí está Es la playera icónica del gato Vean los detalles La caja del Funko Tiene edición especial Y aquí el nombre de Gatoblogs Edición limitada Ahí está Edición limitada Y una pequeña característica Vean No, no, no Está Mi Mariano Qué rifado la neta Qué, qué rigado Gracias por la confianza De haberme propuesto Para el acepte a tus muñecos No, de verdad Creo que no había persona Ahora sí que yo pudiera encontrar Que tú eres el indicado Para poder recrear Estos Funkos personalizados Amigos Si ustedes quieren conseguir Y ustedes Cómo te encuentran en Facebook Y Mariano En Facebook está como Pop Muñecos personalizados Muñecos personalizados Aquí va a estar apareciendo En la pantalla amigos El Facebook de Mariano Y en Instagram Está como Pop.munecos Personalizados Ah, perfecto, perfecto Ahí está amigos Ya está El buen mariano Si quieren contactarlo Para que les realice Sus Funkos personalizados Y algún número de teléfono Con el que te puedan contactar 961-35-536-09 Ahí me puedes encontrar Perfecto De verdad Mi Mariano Muchísimas gracias Y aquí es el de los chicos Vean Ahí está Pero esos todavía No los vamos a ver Va a ser sorpresa Y aquí Ustedes en exclusiva Están viendo el mío Ese Trae el gorrito Trae la playera La cámara Los tenis El pants No, no, no Está neta mi Mariano Súper chingón De verdad Muchísimas gracias Amigos Pidan sus Funkos personalizados Únicamente Les voy a dejar aquí El link abajo De la página de Facebook De Mariano La de Instagram Y el número de teléfono Que va a aparecer ahí En la pantalla Para que vayan Y coticen Que están súper económicos Súper accesibles Y de muy buena calidad Ahí está amigos Chequenlos Amigos Pues ya tengo en mis manos Aquí Mi propio Funko Personalizado De verdad Muchísimas gracias A mi amigo Mariano Que se la rifa Con este trabajo Que hace Verdad amigo Todo el trabajo Lo hace a mano Todo es trabajo artesanal Todo se empieza Desde cero Y sobre todo Que todos los detalles Están muy muy bien hechos Fíjense Chequense ahí nada más Qué bonito Es tener tu propio Funko Y que son ediciones especiales Para todos aquellos chicos O chicas Que quieran Adquirir uno Que quieran regalar uno A su novio A su mamá A su hermana A que Lo que quieran El buen Mariano Para que vayan a seguirlo Y para que también Ustedes se encarguen Sus propios Funkos Personalizados De verdad Qué bonito Y se va a ver Aún más bonito Cuando esté por acá Con los demás Y ya tengo el de los demás chicos Así que Ahorita se los voy a mostrar Porque ustedes vean Ustedes lo van a ver Antes que ellos Así que Guáchenlos Guáchenlos Porque están increíbles ¡Gracias! Y lo que más Lo que más me impresiona Es que el buen Mariano Puso incluso Hasta nuestro propio logo De nuestros canales Que están súper chidos El de Somos Cacahuates Y el de Retro for High Están increíbles Espero y les vaya a gustar muchísimo Y pues ya Lo que vamos a hacer ahorita Es envolverlos Y ponerlos en papel de regalito Para llevárselos Y vamos a ver La reacción que tengan Al ver sus propios Funkos personalizados De verdad Que están muy chingones Así que Acompáñenme A entregárselos A cada uno Amigos Amigos ya voy Camino a casa De la casa del Nuegadín De la casa del Nuegadín Y un bajo Y un bajo din Falta el otro din din Pero Erika Te traje un detallito A ver Eso te guste No sé Ahí piénsale ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Deja pensar tantito Cuadrito Es una cerveza Es una cerveza No lo sé Tú dime Abrele Abrele Como sea Tú destápalo Destápalo como sea ¿Qué trae el día de hoy El gato Y cal No chulado Es una chulada Es una cajita Una cajita Chiquitita Chocolata Chocolata El día del amor Y la amistad Ya pasó Mira 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 Hay un megalín chiquitín Ahí va Se ve un loguito Ahí Sí es cierto Soy yo Cuando usaba El gorrito El de Mario Cuando hacían los gameplays Lo voy a romper ya Ah no mames Ah la mierda Está bien amigo El nueve de chiquitín Es un funko Edición limitada Edición limitada Aquí está La cajita Aquí está Con tu logo Somos cacahuates Y especialmente para ti No mames Gracias Está bien Ah mira Tengo un control Trae su control Y la barbita Mira la barbita Igual Las cejas Ya no uso lentes Eso sí está chido Mira Y el traje de tu cumpleaños Ajá El traje de mi cumpleaños Igualito Igualito Y el Ah Que bien hecho Son los amigos de pop Muñecos personalizados Es un funko amigos Vean como les dije Es como el mío Ahí tiene el logo De Somos Cacahuate Bien personalizado Para el nuegadín Chiquitín Ese es para tu colección Nadie más va a tener Ese muñeco Solo yo Solo tú Edición limitada Hay dos más Uno para Tu dúo De Somos Cacahuate Y para el buen Tío Koki Como ya está Tío Pero hay que darle Regalos Y todo el pedo ¿Qué te pareció Ese está chido? ¿Te gustó? La verdad Gato Muchas gracias Por este detalle Está súper genial Como dijo Como dijiste tú Hace un momento Este es único Solo yo lo voy a tener Solo tú lo vas a tener Mira güey Ah no más Edición limitada Somos Cacahuate Y aquí está Tu funko Personalizado No más gracias Gato Está bien chido Este lo voy a guardar Bien Voy a conservar bien Que está bien detallado La cara La barba Todo es trabajo hecho a mano Todo está hecho a mano Y mira esto El control Se pasaron de lanza Está muy chingón Pues ahí está tu mini Y calmes Es para la colección Así que Ahorita nos vamos a ir Con el huichín Chaquetín Y el tío Koki A ver Vamos a ver su reacción De esos güeyes Está bien chido Bien hecho Está güey Pues amigos Ahorita vamos a ir A entregar los otros Amigos pues ya Como ya le entregué Su cajita Al nuevidadín Chaquetín Así que Toca el turno De reto Bueno mi buen Tío Koki Aquí está ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo le gusta más? ¿Te gusta que te sopla la cola? ¿Y por qué? ¿Te gusta? Porque es bien rico Y el sople en el ano ¿Qué está güey? Aquí se ve Chécalo 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 ¿Qué es? No tú chécalo Ábrelo Quiero ver tu reacción De ese pequeño Detallito Que te vamos a dar ¿Cómo lo vas a ver Con sus detallitos güey? Pendejo güey Ya cualquier penote Ey no lo abras tan fuerte Lo vas a romper Mierda Ey ¿Cómo lo ves de que cualquier perro Me quiere dar de tanito ya güey? Es un funco güey ¿No? De tu cara Pendejo güey ¿Es para mí o para este No es tuyo güey? No o sea Güey de los dos Eso no me lo esperaba Si se lo quieres compartir No güey Pero ya entre los dos Entre los dos Porque no estás llorando Entre los dos ¿No y a mí? No el tuyo es después güey El tuyo es después ¿De después cuándo? ¿Quién sabe? Dos semanas güey Ah sí Así dijiste Con la Con el Pache plato güey Nunca llegó mi plato Ni mi taza güey Ya lo voy a tapar Yo solo Porque este verga es bien Despacito güey No lo vas a romper Oh virga ya lo vi Ya lo vi güey Ya lo viste Esa madre es personalizado güey Nadie más lo va a tener Que tú güey No manos Edición especial No mames Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Dale vuelta Es la playera que yo te regalé Güey Mira güey La playera que me regalé el dos Güey No mames No mames Tiene su cámara Mi playera Mi playera de Ricky Morty Güey La barba La cámara Güey Qué loco está esto Todo es trabajo Hecho a mano Mira tus tenis güey Y tu logo Edición especial ¿Lo puedo sacar? Sácalo güey No se quiebra Ya no vale Ya le presto todo el valor güey Pero valor de qué Si nunca lo voy a vender Es para mí Eso güey Nunca más de que estés endeudado Con el copil güey Vas a llegar a viejo Y lo vas a tener que vender Dice Comparte Tu fungo En Pop Muñecos personalizados No nos toques pendejo Güey Qué loco está güey Tus tenis güey Tus pas Todo güey Todo Hecho a mano Y aquí está Mira lo más chido de este Es que es una edición Especial Limitada Limitada No mames Si está bien Trájense la rival No había visto que traía Mi logo Sí Trájate logo güey Te digo que todo está hecho Personalizado güey Para ti Todo güey Todo ese Tu fungo personalizado Está También el del nogadiño Se lo di Y el mío En ese momento Se sintió El verdadero terror Esa es la segunda parte Segunda parte El tuyo es la segunda parte Es que no hay mucha arcilla Para hacer el de ese verga Tú tampoco No hay mucha arcilla Para sacar la panza Güey Ya tú también quieres el tuyo Ya tú también quieres el tuyo Ya tú también quieres el tuyo ¿Cuándo güey? Todos queremos de nuevo 100 likes Y segunda parte Güey Todos queremos No es bien puto mentiroso Güey Ni mi pinche plan Ay te lo va a dar Mierda Pero un sumato de este Me va a parecer un cristo Güey O el buqui Bueno El tuyo le tenemos que hacer una caja especial Porque tú estás muy grande No va a entrar Entonces necesitamos más arcilla Güey A huevo Pues que consiga Por eso A huevo Que se esfuercen Güey A huevo A huevo Ey el mío ¿Para cuándo güey? Por eso ¿Cuántos likes pide? Y para el tuyo Dos likes No, no Es muy poquita Dos de bolata Ey ¿Por qué esos verga Las están andando y yo pues? ¿De ahí? Uno con una ayanta Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Ay, sí Para que te hagamos los tuyos Este, 100 mil likes No, tampoco No va a llegar a 100 mil likes Ya no, ya no te vamos a ver nada Leo ¿Cuántos likes quieres? Mil likes Para la segunda parte Tú sácate la vaga 5 mil likes 5 mil likes para la segunda parte 5 mil likes mi funko Sofa Pues ahí está mi bien tío Koki Está muy bueno Se da reforz El buen Mariano Y ahí está Mira Reto con el Heist Edición limitada Y con tu propio logo Ahí está Gracias Mariana Le mando un saludo a Mariana Gracias por ser mi funko Buah No es bonito la cosa Mariana Saludos Chakanat Aticalat Ambonamist Chakala Atmot Kotmoz A la mañana siguiente Amigos Pues aquí ya está El regalo Para el huichincha Que le traje Le traje un regalito ¿Qué tal? Está listo ¿Verdad? No sabe No sabe Es un regalito de regalito No sabe No sabe No se vea tan breve No Ahí güey Es de regalito Es de regalito Es de pokémon No güey No No Como pokémon Es de regalito Es de regalito ¿Y el tatuaje? No te creo que hicieron eso Guachalo Guachalo Mira güey Tiene tatuajes Los detalles Los detalles Los lentes La camiseta Después de eso Ahí despacito Despacito Es el momento de la verdad Ey No seas malo Las botas Sus botitas La cadena Tiene cadena Qué mierda Sácalo 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 Cuidado Cuidado Porque esto Es la verdad Es una edición limitada Único en el mundo No mamis Oye Si así hicieron el mío Me imagino Ver un Funko Del Falcone No El chamán Sin playera Todo pelón Con su placer Mira los detalles Mira Todo está hecho a mano La camisa Está trabajada Totalmente A mano Guachalo Los tatuajes Los tatuajes Todo De verdad Los lentes El cabello Todo Todo está hecho a mano El tatuaje Qué paciencia para hacer eso Mira El relojito El tatuaje Del ángel Todo Y todo Ey qué perro está Esto La cadenita A ver la cadenita Ahí está la cadenita Guachalo Güey te hicieron tu cabeza Igual de cuadrada Ya sabes Papi Son perros Oye no manches La verdad Gracias a ¿Cómo se llaman ellos? Pop Muñecos Personalizados Oye La verdad Agradecimiento Todo corazón Se llama Pop Muñecos Personalizados La neta Que sí Están muy chingón Así que Banda Ya saben Que si quieren Algo personalizado Muy detallado Y todo Vayan con ellos Mira Muchas Muchas gracias De todo corazón Muy bonito detalle Y felicidades Quiero el mío Quiero el mío Quiero el mío Así que ya sabes 10 likes Y segunda parte Para los demás 200 Sí mira El mío El mío Quiero el mío Gracias Gracias El logo de Somos Cacahuates Todo Todo Y edición Limitada Igual Igual si quiere la banda Muñecos de Somos Cacahuates Que lo pidan con ellos ¿No? Sí Sí La neta No quiero uno De Winwich O quiero una Del Negadín O del Carricín De Falconín Venga Déjame trabajar Ya Vayan con Pop Muñecos Ya les pedí uno Les pedí uno Me lo mandas Pero voy a ver Cómo lo van a hacer Vamos a la foto A ver qué pedo A la mañana siguiente Pues amigos Ustedes ya vieron La reacción De los chicos del crew Con sus fungos Personalizados Se ve que les gustó Demasiado Y es que la verdad Es un trabajo Súper increíble Mi amigo Mariano De Pop Muñecos Personalizados Hermano De verdad Que te la rifas Con estos Con estos fungos Y con este proyecto Que empezaste De verdad Mis felicitaciones Y a toda la bandita Que quiera adquirir Sus propios fungos O si tú quieres El fungo De alguien del crew Lo puedes pedir Ahí al buen Mariano En la página De Facebook Como Pop Muñecos Personalizados Igual en la página De Instagram Ahí va a estar En la descripción Para que ustedes vayan Y adquieran Su propio fungo En la versión De ustedes O si quieren La versión del crew También estaría muy chingón Así que ahí Se los voy a estar dejando Amigos Esto fue todo por hoy Espero les haya gustado Mucho este video Espero les haya gustado También los fungos Que les regalé A los chicos del crew Bueno A los chicos de Somos Cacahuate Y Reto For Hype Ya saben Mil likes Para la segunda parte Y la versión De los fungos personalizados De los chicos del crew Así que amigos Nos vamos a estar viendo En una próxima aventura Quizás en un próximo viaje Vamos a ver Que nos depara el destino Ya se la saben Su amigo Gato Vlogs Nos vemos Hasta la próxima